Hola a todos, haremos review de todas las galletitas coreanas que podemos encontrar en el market coreano Hoy presentaremos la galletita Pupi, no Poto Hay que pronunciar bien porque está muy similar que Pupi Entonces hoy presentaremos la galletita Poto, no Pupi Es la galletita de la compañía Crown Yegua Es de la galletita sabor a queso A ver si se ve muy crocante Y pueden ver la caricatura Y abriremos la galletita Está muy bien empacada, el embarque me gusta mucho Obviamente si empacan así, le va a dar muchos costos Porque hay que comprar el OPP y el INE Entonces son 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Son 14 paquetes de galletitas Y entre esos abriremos una La galletita Poto Poto, pata, peta, pita, poto Después no Abriremos la galletita La galletita si huele un poquito a queso Pero queso cremoso Pero queso cremoso no es como queso que es queso original Pero si huele un poquito a queso Y la galletita se ve como si fuese que es una galletita muy famosa Que no voy a decir el nombre Pero ya sabrán ustedes que es algo salado Veremos lo que tiene adentro Como pueden ver que se rompe fácilmente significa que está muy crocante la galletita Y como pueden ver aquí la parte amarilla es la crema de queso Está muy crocante Al principio Sabe un poquito salado No sé si es por la galletita Pero sabe algo un poquito salado Y luego me llega el olor O el olor De queso muy fuerte Y al final Se siente un poquito cremoso Como cremoso de sabor a mantequilla Y luego me llega otra vez el sabor de la galletita La galletita está muy rica No más cuando coman Hay que tener cuidado de que no digan otra palabra Algo pegueta Si les recomiendan con una cervecita Porque está un poco salada O con un tequila, vodka, whisky O con una bebida alcohólica Que pueda acompañar A mí se me viene en mi mente un vino Estaría bien Hasta aquí es mi reseña de la galletita Poto Y le doy 4.2 de 5 en total Está muy rica y muy recomendable Que prueben una vez por lo menos Y cuando van en la fiesta También se puede dejar como una botana En una fiesta así Acompañante con las bebidas Está muy buena Dar like y suscribir nos ayudaría mucho Arriba a la Nobody ¡Ey! ¡Gracias!